El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Paso a paso, aquí estamos una vez más felices de compartir con ustedes un programa más. Por este camino de la crianza, la paternidad, la maternidad, cómo llevar mejor una vida con nuestros hijos, con nuestra familia, con quienes nos rodean. Bienvenidos a Paso a Paso. Moni, ¿cómo estás? Hola, Leo, bien, contenta. Tiene muy encorbatadita hoy, muy bonito, bien elegante. Estoy encorbatada. Bien, aquí, acompañándonos juntos, porque si ustedes no estuvieran ahí, esto no tendría ningún sentido. Así que muchas gracias por estar ahí, como dice Leo, para ayudarnos a tejer hogares aquí todas las tardes. A tejer hogares. Sobre todo, hay veces en las que hay que tejer más de lo que uno espera. Cuando el amor nos lleva a unirnos a una pareja, pensamos o lo hacemos esperando que sea para siempre. Pero ese siempre, a veces, llega más pronto de lo que pensamos. ¿Es posible romper una relación sin que se rompa nuestro corazón, el corazón de nuestros hijos? ¿Es mejor estar solo que mal acompañados? ¿Qué consecuencias puede tener para nuestros hijos una separación, un divorcio? Pues ese es nuestro tema de hoy. Para que no se separen de su televisor, para que aprendamos mucho más de temas como este, de los que hay mucho por hablar, mucho que aprender sobre todo. Yo sé que es un tema que genera mucha identificación y toca muchas fibras, aun cuando ustedes en sus casas no se hayan atrevido públicamente a expresarlo, porque incluso muchas familias evitan tocar el tema pensando justo en los hijos. Y a veces justo por ellos es que hay que hacerle frente al divorcio y a la separación. Y hoy estamos aquí para aprender cuáles son las consecuencias y cómo manejarlas de la mejor manera, cómo enfrentarlas, cómo prepararnos y llenarnos de herramientas para cuando haya que tomar la decisión o si ya se tomó para lo que viene. Yo cuando monto en bicicleta, que los que han visto siempre llego a comprar unos pandeyucas allá en el alto, y parte de este programa fue inspirado por ellas y nos está viendo que está atravesando un proceso difícil de separación con su esposo y su gran preocupación son los hijos, porque hay un montón de consecuencias a raíz de esta problemática que es entre ellos, pero que infortunadamente termina viéndose reflejada en los niños. Así que como ellos son nuestra prioridad y por supuesto las familias en cualquiera de sus configuraciones, aquí estamos para tocar y hacerle frente a este tema. El divorcio, que sin duda abre muchas grietas en la familia, en los corazones, pero esas cicatrices también hay que saber valorarlas. Y como decía Moni, tal vez en lugar de ocultarlas, el hecho de que sobresalgan, de hacerlas más visibles, nos puede hacer más fuerte. Y eso es lo que dice nuestro video de hoy, Moni. Una técnica oriental, una filosofía oriental muy bonita, que a mí personalmente me gusta mucho y que creo que se puede aplicar a muchas cosas en la vida. Pues tomen nota, párenle bolas, reflexionen, ojalá se sientan identificados y ojalá esto pase de la teoría a la práctica. Que esas cicatrices nos hagan más bellos y más fuertes también. Así tal cual me pasa a mí con la cesárea. ¿Cierto? Sí, es que... Es la raya que más me llena de orgullo en mi cuerpo. Y el rayón que más me gusta es justamente el de la separación de mis padres. A esas cosas hay que darles tiempo. Después finalmente termina convirtiéndose en algo gracioso. También hay una buena anécdota y una buena historia para nuestras vidas. Claro, eso depende también de nuestra actitud y como en todo, de cómo lo asumamos. Por supuesto. Aquí estamos para que nos conectemos, para que abramos este espacio. Y en parte, ya les conté lo de la señora de los pandeyucas, pero hay otra persona muy cercana a este programa. Se lo imaginó, lo soñó con nosotros. Es una súper bloguera en el tema de maternidad. Y de estos temas casi no se hablan en las redes sociales donde todo es felicidad. Hace poco se atrevió a escribir y a contar su historia. Y creo yo que ha sido uno de los artículos más leídos, más comentados, más compartidos y más admirados. Y hoy está aquí para hacer nuestra vida real. Vuelve a estar con nosotros aquí Carolina Hernández, mamá de Salomón y Lorenzo. Sí, ¿por qué? No, 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 no. Claro, qué bueno tenerte aquí otra vez con nosotros. Siempre es una alegría compartir con vos este espacio. Claro, de que no tendrá que hablar. Aquí siempre nos provoca invitar la vida real del tema. Hoy sí tenía que ser ella. Primero por lo cercana que es justamente a este programa, a este proyecto en el que sigue estando presente, así esté y no esté. El que lo entendió, lo entendió. Pero pues con esta historia, les decía, fue quien se atrevió a sacar esto a la luz pública, a compartir esa intimidad muy propia de su familia y que generó, Caro, algo que yo creo que no te esperabas. De esta magnitud. Sí, sí, ese artículo fue fuerte, pues yo creo que escribirlo fue todo un proceso, fue parte de mi terapia incluso, pero publicarlo fue mucho más fuerte. Yo la verdad no esperé que generara tanta identidad, que tantas mujeres estuvieran pasando por lo mismo y se sintieran inspiradas. Entonces a la final va a ser como otra ramita de vamos a ser mamá, hablar de cómo es ser mamá de dos niños con un papá que no está bajo el mismo techo. Como aquí hablamos de tejer hogares, pues Caro va a hablar en su blog de reparchar hogares, se puede remendar los hogares también, de cómo volver, pues sí, claro, porque la vida sigue, ¿cierto? Pero quienes no lo han leído lo encuentran en www.amossermamaco.co, ok. Para que lo disfruten, se deleiten leyéndolo y pues claro, encuentren esas semejanzas y esa similitud. Pero ¿cuál es la historia, Caro? Hoy hablamos de las consecuencias del divorcio en los niños, que asumo yo fue un punto a tener en cuenta como pareja para tomar y para dar ese paso. Yo creo que independientemente de las razones que lleven a una pareja a separarse, que no es el tema del programa, yo creo que una vez la decisión se vea venir y sea inminente, lo primero que hay que pensar es cómo le vamos a contar a los niños y cómo los vamos a acompañar en el proceso sin abandonarnos a nosotros, a cada uno de los miembros de la pareja, a hacer el duelo. Exacto, entonces lo primero fue, buscamos ayuda psicológica para el tema de cómo contarle a los niños. Nuestros hijos en ese momento tenían, en el momento en que tomamos la decisión, tenían cinco y dos años y les contamos la verdad. Fue algo que nos enseñó pues como la persona que nos acompañó y yo siento que más que ayudarles a los niños, nos ayudó a nosotros también a entender que esa era la verdad. Decirles la verdad y decírselos juntos, en pareja pues. Sí, y cuando todavía el papá esté en casa, cuando todavía la pareja no se haya materializado la decisión, les dijimos la verdad, el papá y la mamá no van a ser más novios, no son más novios. Y eso toma unas consecuencias, y la primera consecuencia es que el papá y la mamá no van a vivir bajo el mismo techo. Pero la manera de decirlo, ¿fue así? ¿Los abordaron? ¿Una reunión especial? ¿Vamos a ir a comer? Pues como Lorenzo, por ejemplo, tenía dos años, todavía era muy chiquito, pero no era un momento como de juego de los cuatro, muy cotidiano, muy cualquiera, no muy planeado, y pues no, nos hicimos como señas como que este es el momento. Y chicos, tenemos una decisión que contarles, muy triste, muy fuerte, yo siento que es el momento más duro del proceso, como decirles a los niños es, me parece que es simbólico y igualmente doloroso, el papá y la mamá no van a ser más novios, y Salomón nos ayudó mucho, porque a mí me preguntó, ¿cómo así? O sea, que mi papá se va. Salomón es el mayor. El mayor. Cinco años tenía. Ah, sí, pues Salo nos ayudó. Y Salo me ha ayudado mucho, Salo me ha explicado muchas cosas de las que yo no sé poner en palabras, y él sí las ha puesto en palabras. Entonces, eso fue lo primero que él dijo, y dijimos sí. Y sí, como yo no quiero, pues hizo un momento de resistencia. Lorenzo también, uno dice que fisiológicamente el cuerpo habla lo que no es capaz de hablar la boca. Y Lorenzo dijo, hice popó, papá, me cambias. Entonces, Lorenzo y Carlos se retiraron de donde estábamos para ir a cambiar el pañal, y yo estaba llorando. Y Salomón se me sentó y me dijo, mamá, no llores, era de noche, entonces yo me voy a empillamar, y yo, ah, bueno. Siguió como pareció que todo fuera a seguir normal, y Salomón me dice, pues así como mi papá decidió irse, yo he decidido ponerme la pijama de Batman. Y yo, ok. Y yo como que esté con lo que sale, y yo en medio pues de este dolor. Pero esa pijama tendría algún significado para él, no sabemos todavía por qué decidió hacerlo. No sabemos todavía por qué, y ya fue el hijo al papá, como tú decidiste irte, yo he decidido ponerme la pijama de Batman, y tú respetas mi decisión, y nosotros vamos a respetar la tuya. Y así fue, y así hemos mantenido la conversación, en un nivel no de demasiada información, ni de demasiada abstracción del lenguaje, pero sí, sí la verdad es, el papá se fue, el papá va a seguir siendo tu papá, el papá te va a amar por siempre, el papá va a estar presente. Y hay una frase que nos ha funcionado mucho en la familia durante todo este año y medio ya, y es, somos un equipo. El papá y la mamá ya no somos una pareja, pero siempre vamos a ser un equipo en la crianza de los niños, porque lo que yo decía precisamente en ese artículo, es, yo ya no soy la pareja de él, pero eternamente él y yo seremos los papás de Salomón y Lorenzo. Inevitablemente. De eso no se puede cambiar, así queramos. Firmemos la separación de paternidad. Y si es mejor hacerlo como un equipo, yo entiendo que pues, claro, también cada historia tiene su, su caso y su particularidad, pero yo sí creo que entre más equipo hagamos, más fácil también va a ser sanar la propia herida y hacer el propio duelo y seguir haciendo equipo y entender que somos equipo solo para el tema de la paternidad y la fianza. En ese momento lo asumieron así, ahora Carlos se fue de la casa, ¿cuáles han sido las consecuencias? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha visualizado, digamos, sus reacciones versus la expectativa que ustedes tenían como padres? También en medio de un duelo personal, ¿cómo hacer para no transmitir ese duelo también a los niños y que se vean como involucrados en algo que, pues en principio es nuestro? Yo creo que eso es lo primero que yo recomendaría no hacer, no eviten no transmitir el duelo, porque sí, la mamá está en duelo y la familia está en duelo y el papá también está en duelo. Entonces no es ocultar que estamos tristes o no es ocultar, tampoco es sentarse a llorar todo el día, porque hay que sacar fuerzas para que la vida siga, pero sí. Te han visto derrotada. Sí, un momento como de quiebre en el que yo dije, les tengo que contar que yo también estoy triste. O sea, al principio sí trataste de ser superpacito. como de fortaleza, vamos a acompañar al papá en su decisión y listo y ya, y fin de la relación. Pero ya ha sido un momento en el que cuando empezamos a vivir las nuevas dinámicas del hogar, porque eso también es otra cosa, sale un miembro de la familia y pues cambian las dinámicas del hogar, ya las reglas solo las pongo yo, ya pues cambian, se reestructura un poco la dinámica familiar, por más que fuéramos cuatro y ya pasamos a ser tres dentro de las lógicas cotidianas. Pero también yo creí, dentro de las expectativas, yo creí que por Salomón ser mayor, pues había vivido sus cinco años con su papá y Lorenzo, pues tenía, entonces yo decía, pues Salomón y Lorenzo estaba muy chiquito, yo decía, no, Lorenzo probablemente no entienda mucho. Bueno, yo me lavé la cabeza con todos esos mitos que hay por ahí y no, en efecto las consecuencias fueron un poco más fuertes o aparentemente más fuertes para Lorenzo, Lorenzo sí todas las noches llegaba la noche y era ahí donde está mi papá y donde está mi papá, él no entendía porque el papá nunca llegó del trabajo, Salomón sí la tenía un poco más clara y con Salomón también la posibilidad de conversar nos permitía como que él viera que yo estaba, por ejemplo, con Salomón fue con quien yo primero me abrí y dije, estoy muy triste, me pasa esto, tengo que replantear mi vida, bueno, en cambio con Lorenzo pues yo que le iba a decir, hijo, tengo que replantear mi vida a un niño de dos años, entonces, sí las consecuencias, uno tiene una expectativa y en realidad es otra, yo creo que también es decirles, está bien que estés triste, está bien que extrañes al papá y lo que pues yo creo que es una recomendación que queda de este programa es como honrar la pareja que fuimos y honrar la familia que seremos por siempre, entonces eso de nunca hablar mal del otro por más, independientemente de los motivos que hayan llevado a la pareja a separarse, pues no hablar mal del otro a los niños porque es que es su papá y yo quiero que mis hijos crezcan con la imagen de un papá amoroso, respetuoso porque como papá lo es y lo merece y que es lo mismo, que el papá nunca diga es que es su mamá y entonces empiezan como un montón de versiones tergiversadas en el universo de un niño que pues está en el universo de la fantasía y le dicen a uno pues más o menos pintan a la mamá como la bruja y al otro como... Entonces es un montón como de consecuencias que creo que somos los adultos los encargados de manejarla. Claro, después de darse esta situación ya pasa más o menos un poco más de un año, ¿cierto? Uno como padre se da cuenta cuando sus hijos, digamos, no sé si la palabra sea correcta, ya lo superaron porque creo que eso demora mucho tiempo, ya lo asimilaron, ya lo aceptaron en un momento en que tú dices, ellos ya creo que entienden la situación y cambian un poquito el proceso. Sí, por eso decía yo que mis hijos me explicaron mejor a mí las cosas que yo a ellos. Un momento, por ahí a los seis meses calculo yo, estábamos sentados Salomón Lorenzo y yo en la mesa comiendo y me dice Salomón, mamá, ¿cuándo vamos a tener esta casa otro papá? Y yo, pues yo me devolví a decir, me dice, pues sí mamá, yo sé que mi papá siempre va a ser mi papá, obvio. Y yo, ¿qué hijo? Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Las casas necesitan un papá? No, esta casa no ha tenido un papá por seis meses y las paredes no se han caído, pues la casa funciona, la casa sigue funcionando, ¿cómo así que un papá para la casa? Hasta que fue capaz de decirme cuándo te vas a conseguir un novio. Yo ahí entendí que él ya estaba listo y le dije, hijo, yo no estoy lista. Me dijo, ah, bueno, cuando estés lista me avisas. Y yo, ok, ¿y para qué te ha dicho? Ah, para contarle a mi papá. Entonces, yo le dije, no, a una de las primeras personas a las que le voy a avisar que yo estoy lista es a tu papá. Ay, siquiera salió ese chiste porque yo ya estaba con el ojo con el comentario de Salomón. Pero ahí está también la sabiduría de los niños y la inteligencia y la capacidad de entender esa situación. Yo siento que la resiliencia es natural en ellos. En nosotros es más fuerte, en nosotros hay más apegos pues si finalmente uno tiene la historia. Hay más prejuicios también. Y uno tiene la historia del romance y uno tiene el... Y entonces uno todavía se apega a eso y dice, ¿será que va a volver a renacer eso entre nosotros? Ellos ya lo dan por sentado. Y eso es una de las recomendaciones que nos da la psicóloga. No es, nada es temporal para un niño. O sea, no es vamos a ver, vamos a ensayarlo. Démonos un tiempo. No eres tú, soy yo. O sea, para un niño así vaya a durar un mes, tres meses, así en un año replanteen la situación. Para un niño hoy la realidad es que el papá y la mamá no son pareja. No hay que dibujar, pues no hay que como mitigar el impacto diciendo, vamos a ver, de pronto. Ok, así lo han como manejado y eso es lo que ha pasado en esta historia. Caro lo decía, todas las historias son distintas. ¿Ha habido consecuencias en el uno y en el otro más allá de extrañar y de asumir esta realidad? Me refiero más al tema de crianza, al tema de que seas tú la que ponga las órdenes, al tema de que siempre los ratos que le tocan al papá pues sean muy alegres. Sí, yo creo que, bueno, eso cambia la dinámica familiar como lo decía ahorita. Claro que uno como mamá, pues o como la persona, puede ser la mamá o el papá, quien se quede a cargo en la casa con los niños, pues tiene la responsabilidad de la cotidianidad y eso para los niños también es fuerte porque antes eran dos personas poniendo normas o negociando la norma que se ponía y ya es solo como una figura de autoridad. Pero yo creo que también hay que tener muy claro que cuando están con el papá, los fines de semana que están con el papá o un día la semana que están con el papá, las normas son las que el papá ponga. Y muy al principio se intentaban como un poco intentar correr mi línea diciendo, ah, pero mi papá me ha dejado. Ok, mi amor, tu papá te deja, pero yo no. Pues es como las normas del papá en la casa del papá, las normas de la mamá en nuestra casa y así se fue manejando. Yo siento que en los términos de autoridad para cada uno sí pudo ser confuso en un principio, pero se ha ido resolviendo y si hay momentos de quiebre, pues si hay momentos en los que yo no creo que esto se haya manejado así como uno lo cuenta todo el tiempo como tan diplomáticamente. Tan civilizadamente. Hay momentos de crisis y hay momentos en que ellos están un poco más irascibles y están más sensibles o como me lo decía la psicóloga, hay momentos en los que Salomón va a tener rabia contigo o Salomón se va a sentir abandonado por el papá o va a decir que el papá abandonó a la mamá y va a tener rabia con el papá, pero eso es normal. Pues yo también creo que claro que hay consecuencias en todos. ¿Y han pasado esos momentos? Sí, ha pasado esos momentos y yo entiendo que estés bravo. Y continúan con ayuda psicológica en el proceso súper necesaria, súper recomendada. Todo el tiempo los cuatro y los niños tienen unas sesiones con psicóloga y esas sesiones con psicóloga al tiempo vamos los papás a que la psicóloga nos dé la retroalimentación y se vuelve una terapia para uno. Yo decía, Cara, ahora que bueno, te atreviste a contarlo en las redes sociales donde todo es felicidad. ¿Te liberaste de algo? Porque es que hay mucha gente que yo decía también puede que nos estén viendo y tengan ese taco aquí y dar ese paso es muy difícil porque es como para los niños, uno toma una decisión y en ese momento es la decisión para siempre. Uno no sabe qué pasa después, pero dar el paso. Sí, uno sí se libera. Yo siento que compartirlo y hacerlo público pues es también una manera de aceptarlo y de que los niños lo acepten y que no son ni los primeros ni los únicos y que esto no es el fin del mundo y que se puede manejar de una manera decente desde el amor, desde el respeto, pero uno sí se libera y yo pues concretamente como bloguera, claro que me libero porque me libero del estigma de que la gente cree que porque yo tengo Amo Ser Mamá y me dedico a generar contenido para mamás y para familias, pues mi vida es perfecta y mis hijos no se sacan los mocos ni hacen pataletas ni lloran, entonces es como eso. Y que el blog no se llamara Amo Ser Esposa porque hubiera colapsado. Esas son otras señales de la vida, quién sabe porque eso es lo que se llamaba así. Y hay otra cosa que me parece importante y es eso, como que me mostré imperfecta, como así ser separada de ser imperfecta. Pues es también como cuál es el paradigma de perfección que tiene la sociedad de una familia. Tiene que ser nuclear para funcionar. Es probable que una familia funcione mejor de esta manera o de la manera que encuentre funcionar con amor y con respeto nuclearmente, o sea, papá, mamá y niños o abuela con mamá y nietos y primos, no sé. Es que muchas veces yo me atrevería a decir que la mayoría del divorcio no es el problema, es la solución. Sí. O muchas cosas, ¿cierto? En algunos casos, sí. Y hay que pararse en la raya y admitirlo como tal, pues y verlo como tal. Y dentro de lo doloroso, difícil y traumático que es esta situación, pues digamos que el caso que nos plantea Caro es un caso civilizado, bonito, en buenos términos, que no es, creo, el de la mayoría de las personas. Pero me quedo con una frase de Caro, no somos pareja, pero somos un equipo, eso me parece muy chévere, muy bonito. Eso puede funcionar, de acuerdo, porque en la mayoría de los casos, como dice Leo, como dice Caro, esta no es la historia bonita de un divorcio que ocurre y la que todos quisiéramos. Ellos han hecho mucha fataleta, ellos, hay fines de semana, al principio los fines de semana eran complejos, pues que me voy con el papá, no mamá, yo no me quiero ir con el papá, si Lorenzo era, tú por qué no vienes con nosotros. Pues era, claro que hay un montón de reacomodación del proceso y sí, había fines de semana que yo literal los montaba al carro, se cerraba la puerta y yo a llorar, pues yo me destrozaba y sentirme sin mis hijos en mi casa, el espacio vacío, como el nido vacío por adelantado, pues como muy pocha, faltan 30 años para que mis hijos se casen y yo por qué hoy los estoy extrañando de esta manera. Igual el papá, el papá, dejar de vivir con los hijos, llegar todas las noches a un espacio vacío a extrañarlos, pues yo creo que no es un proceso ideal, yo no digo que esto es color de rosa, pero como la maternidad, pues como siempre lo he dicho, yo amo ser mamá aunque muchas veces no lo ame tanto, pero pues amo el paquete completo, entonces sigo amando ser mamá separada porque afortunadamente fui capaz de, fuimos capaces de hacer un equipo en medio del proceso. ¿Cómo se trata? O sea, es al menos por los hijos, así ustedes dos no se quieran ni mirar, pues como, madre, tratar de separarlo uno de lo otro. el ego y en el proceso que sea que tenga que ver con los niños, con el desarrollo de los niños, con las decisiones de los niños, hay cosas que pueden parecer muy tontas, pero hacer partícipe al otro de las decisiones que pueden parecer cotidianas, pero que él sienta que sigue siendo parte, no de esta familia, pero que sigue siendo papá de esos niños y que hace parte del crecimiento de ellos. ¿Algún mensaje final y contundente para irnos con el experto? Yo tengo una frase que se ha vuelto como mi moto en este proceso y es nadie se casa para separarse, yo eso lo tengo clarísimo, pero tampoco nadie se casa para no ser feliz y yo prefiero unos papás separados haciendo equipo que unos niños viendo a unos papás que no se quieren, que se maltratan o que no están haciendo felicidad y lo que le digo a mis hijos, ser felices, pues buscar la felicidad es legítimo, entonces permitir y soltar un poquito el ego y que las decisiones que todos vayamos tomando se acomoden. Muy bien, Caro, pues muchas gracias, entre otras y antes de despedirla, después de esa salida del clóset, por llamarlo de alguna manera, primero en el blog y hoy pues aquí, Caro me decía, no, qué susto, Jair, bueno, ya, terminemos de cerrar esto de una vez, valiente, la queremos mucho en esta casa, esto ha origen a un montón de proyectos, Caro decía, es otra ramita del árbol en mi blog y hay un evento próximamente, sí, el 14 de septiembre viene Alexandra Pumarijo, la periodista bogotana, que también es una mujer separada y voy a tener como un espacio como de conversación porque sentimos que así como las mamás debían hacer clan una vez, o tribu, una vez son mamás, pues las separadas también deberíamos hacer clan y compartir la experiencia y darnos cuenta que no es el fin del mundo nuevamente y que no somos ni las primeras ni las últimas y que si es del amor y el respeto no vamos a irnos allá a sentar a chismos y a de los HPV que nos dejaron para este no, no se trata de eso, se trata de trascender de cómo hacer por una cuenta nueva o reinventarse más bien, ese es el término, ¿qué es cuándo? 14 de septiembre 6 de la tarde y encuentran información ¿dónde? En Amosermamá Amosermamá ahí está arroba Amosermamá blog lo encuentran en Instagram y www.amosermamá.co Caro, muchas gracias a ustedes valiente, valiente qué bueno tenerte aquí Caro muchas gracias no lo dijimos al principio por la línea está abierta 268-6033 para que nos hagan sus preguntas nos compartan sus historias que nos quieran llamar y nos vamos a un corte muy cortico con el dato en paso a paso y ya regresamos conservar un matrimonio a veces es muy difícil pero proteger a los hijos después de un divorcio puede ser aún más complicado un estudio realizado por la University College Dublin va mucho más allá revela que los efectos del divorcio son más dañinos para los hijos que la muerte de uno de los progenitores ¿cómo evitar que eso sea así? al regreso después del corte vamos a hacer un video de Celeste cuando está comiendo a ver Celeste eso 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 Celeste ay que rico ahí está Celeste nuestro mamarazzi de paso a paso tomando su compota su sopa recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedin punto tv vamos a la línea porque ya tenemos a Gloria a mamá y abuela Gloria bienvenida paso a paso ¿cómo estás? feliz de poderme haber comunicado con el programa porque me parece maravilloso que bueno nos alegra mucho escucharte ¿qué nos quieres compartir o preguntar Gloria? mira escuchando a Carolina y tengo la fortuna de conocerla ella desde niña porque soy una gran amiga de su mamá Florinda yo estoy de acuerdo con ella es cuestión de hacer equipo de trabajo para la educación de los niños porque de verdad que el amor la vida de pareja no es para siempre la vida de pareja es hasta que dejen de amarse o se amen eternamente ¿cuántas veces hijos que nacen en una familia nuclear son niños totalmente desubicados porque todo el tiempo ven a su papá y a su mamá pelear insultarse ultrajarse maltratarse y son niños que crecen con unas inestabilidades emocionales muy grandes en cambio encuentra uno niños de padres separados donde hay un equipo de trabajo como decía Carolina donde los dos están luchando por ese amor por ese niño listo ya no somos pareja pero somos papás de estos niños que los amamos y los protegemos y los cuidamos van a ser niños mucho más funcionales yo trabajé toda la vida hasta que trabajé como psicóloga de colegio y yo me encontraba muchas niñas excelentes las mejores su papá y su mamá eran separados Gloria hoy me toca con mi papá Gloria entre 15 años me toca con mi mamá Gloria las vacaciones de diciembre son con mi papá las vacaciones de junio son con mi mamá y eran niñas brillantísimas me encontraba con niñas papá y mamá durmiendo juntos viviendo juntos en el hogar desubicada destrozada mi papá pelea mi papá llega borracho mi papá le pega a mi mamá mi papá insulta mi papá no merca o sea se dan una cantidad de arbitrariedades que uno dice en realidad hasta qué punto vale la pena seguir viviendo en un ambiente que no se es correcto cuando hay la posibilidad de vivir en un ambiente correcto para estos niños entonces yo estoy de acuerdo totalmente con Carolina pero el mensaje que colocaron allí del divorcio cuando decían que es más duro hace un efecto más grande cuando un padre se separa que cuando se muere ahí entonces le bajan a uno toda la teoría que estamos teniendo por eso decíamos que cómo hacer para que eso no ocurra es lo que vamos a desarrollar justamente ya con nuestra experta porque el mensaje que queremos enviar es cómo manejar esas consecuencias tan negativas que puede causar un divorcio mal manejado en los niños cómo hacerlo cómo manejarlo bien para que eso que pusimos ahí o ese dato que nos comparte este blog que se llama guía infantil no se cumpla para que eso no suceda es justamente que hacemos hoy este programa y donde ratificaremos ojalá esa teoría que tú nos estás compartiendo muchas gracias y para eso aquí está nuestro experto nos acompaña Marta Jaramillo Molina ella es psicóloga especialista en trabajo social familiar trabaja en la clínica no hermana bienvenida a paso a paso ¿cómo estás? muy bien muchas gracias Marta bienvenida muchas gracias por estar con nosotros a hablar de este tema que creo que hace parte de tu día a día sí así es en ese día a día se puede hacer un barrido un punto de partida sobre qué tanto se divorcian aquí las personas existen cifras o es muy difícil porque no se registran o cómo funciona el tema pues yo diría que es difícil y más bien hay un subregistro porque dentro de la separación pudiéramos hablar de la separación legal que es ir a la notaría a hacer todas las vueltas igual a como se hace cuando hacen el matrimonio pero muchos no hacen eso y no lo reportan entonces tener una cifra me parece que es bastante difícil ¿pueden ser mayoría esas separaciones no legales? yo diría que sí sí más bien y porque además lo que ahorita Carolina expresaba ojalá todas las familias que se separan pues los esposos lo hicieran como lo hicieron ellos ¿cierto? e incluso hay formas de separarse de quedarse viviendo en la misma casa separados los papás eso también es separación ¿cierto? y se quedan viviendo en la misma casa entonces hay un tema para otro programa juntos pero no revuertos no revuertos sí o sea hay biodiversidad en el divorcio diría yo más bien formas de divorcio hoy voy a hacer un programa sobre formas de divorcio sin embargo uno busca sobre el tema y encuentra que la tendencia es a cada vez encontrar más parejas divorciadas con hijos en el medio ¿esto tiene alguna consecuencia a largo plazo para la sociedad? yo diría pues que obviamente tiene una consecuencia y ahí es o sea si las familias para mí un divorcio es un duelo es igual que un duelo tiene etapas si los si los papás concilian si los papás negocian el proceso es diferente y las consecuencias son distintas pero si los papás se hacen una ruptura y esa ruptura es traumática las consecuencias son negativas y ahí es cuando se hace evidente lo que decía el dato bajo el estudio de la University College de Dubrín que podría ser más complicado para los hijos que la muerte incluso de uno de los padres es que los hijos se vuelven como la canequita de la basura así lo veo yo es el papá y la mamá el niño en la mitad para los niños los papás son lo máximo son son sus papás ellos no ellos no han desvirtuado la imagen que tienen de sus papás y mientras más pequeños menos aún el papá ya desvirtuó la imagen de la mamá o el porque también pasa algo que yo lo digo como en charla y es cuando un noviazgo se constituye es consensado yo no puedo decir tengo novio si el novio no acepta que sea yo la novia ¿cierto? pero cuando hay divorcio la mayoría de las veces no es consensado o sea pocas veces los dos coinciden en decir separémonos ¿cierto? es la mayoría de las veces hay uno que es el que propone al otro y el que propuso usualmente ya ha hecho un camino en el duelo ¿cierto? ya ese se va y así yo no quiera el otro se fue o sea para separarse con uno que quiera hay separación entonces usualmente al otro lo toma por sorpresa ¿cierto? y no ha hecho el duelo hablando de tomar por sorpresa como hoy nuestro objetivo principal son los niños ya haremos otro para las consecuencias en los adultos y en los padres como padres exacto pero hablando de eso y pensando la historia de cario decía bueno lo primero fue una vez tomamos la decisión como les contamos a los niños como contarles a los niños como comunicarles si hay que contárselos a consulta van a veces con la idea de que doctora yo quiero que usted le cuente a mis hijos que nos vamos a separar ¿cierto? y es claro que yo puedo orientar a cómo hacerlo pero quienes deben contar que se van a separar son papá y mamá y es a manera digamos como lo pudiéramos decir fraccionado o como acorde con la edad yo no tengo que contarle todo lo que hay detrás en la pareja pero si es contarle el amor que un día papá y mamá tenían se acabó han visto que hemos faltado al respeto han visto que mamá llora que papá se va bravo eso lo ven de acuerdo a la edad hay que buscar un momento también de unas condiciones porque creo que pasan muchas parejas también que no deciden tomar esa decisión dar ese paso esperando a que los hijos estén más grandes a que los hijos entiendan lo que pasa a encontrar la forma de cómo decírselo y siguen viviendo en ese ambiente difícil hostil de enojo porque yo pienso que lo contrario a amar no es odiar lo contrario a amar es no amar ¿cierto? pero en lo regular el amor se vuelve odio se vuelve rabia se vuelve rencor ¿cierto? y de todo eso es lo que va y se desfoga en los niños ¿cierto? y frente a lo que dice Leo también es no subestimarlos porque la historia de Caro deja en evidencia que a quien creyó que menos duro le iba a dar era Lorenzo porque no entendía y es quien más lo ha extrañado contrario a Salomón que ya estaba un poco más consciente y ha podido elaborar el tema de una manera mejor y con un lenguaje y expresar lo que ha sentido en su momento claro porque el otro es más concreto y no veía que papá estaba o sea la figura física no estaba y él estaba extrañando ese no ir todos los días o no estar a la hora del almuerzo o a la hora de ir al parque o algo vamos a la línea porque ahí está Sandra 268-6033 mamá de Manuel y María José Sandra bienvenida paso a paso ¿cómo vas? buenas tardes muy bien gracias a Dios que bueno nos alegra escucharte quería aportar quería aportar algo desde mi propia experiencia llevo 15 años de casada y hemos pasado como por todas las etapas yo pienso que uno pasa por muchísimas etapas buenas y malas y todas las vamos superando así como como una enfermedad ¿cierto? que llega una gripa muy dura es difícil y ya vamos pasando entonces yo yo quería recomendarle a las parejas que busquen ayuda ya hay muchísimos centros que ayudan a las parejas y antes de que tomen esa decisión para mí tan dolorosa especialmente para los hijos y también para uno porque yo yo considero que un fracaso económico la plata vuelve y se consigue la salud también ya hay mucha mucha tecnología pero yo pienso que cuando uno termina con el matrimonio siente como una ruina que yo diría no es fácil volverla a recuperar no se podría volver a recuperar y quería como contarles una pequeña historia de cuando uno va a urgencias con un brazo partido imaginémonos el hueso roto y completamente cuando uno llega a urgencias lo primero que le hacen es una cirugía si necesita platina lo que necesita se lo hace es de dolor es de tiempo pero uno no llega y el doctor de inmediato le dice venga le mocho la mano que esa mano ya no sirve para nada entonces piensen que así son los matrimonios cuando hay maltrato físico que no lo estoy no estoy diciendo que es aprobado cuando hay una infidelidad o cuando pasa alguna cosa hay una solución y el amor cuando a veces uno dice que se me acabó también puede volver a renacer entonces es como un consejo para que no dejemos los niños que son como los que más sufren en estos casos y a veces separarnos no es la mejor decisión porque tenemos que hacer de nuestros novios los amigos de nuestros hijos muchas gracias por el mensaje son posturas muy válidas frente al tema del divorcio y hoy pensando justamente en los hijos ella me hace pensar en esas parejas que no se atreven a dar el paso por los hijos pero es válido ahorita Carolina también expresó que ellos antes de tomar la decisión habían ido al psicólogo cierto esa es una buena estrategia es buscar alternativas de solución y si dentro de las alternativas de solución hay la posibilidad de reestablecer una buena relación y que la vida de pareja y de familia continúe pues no solo es en bienestar de los hijos es en bienestar de mí y del otro y si yo estoy bien tú estás bien ¿y cuáles son entonces esas consecuencias? porque es muy común no dar el paso por los hijos uno ve parejas mujeres hombres abnegados casi resignados sometidos a costa de no dejar a los hijos sino un papá o sino una mamá consecuencias en los hijos de mucha índole emocionales entonces son niños tristes son niños retraídos se puede reflejar si están en la etapa académica en el rendimiento académico en las habilidades sociales del colegio o de la escuela a nivel de salud se puede alterar la parte de la alimentación o sea pueden hacer perfectamente pero pueden pasar las mismas consecuencias se pueden dar las mismas consecuencias con el divorcio con la separación obvio o sea tanto cuando se ponen como excusa para no hacerlo como cuando finalmente si se da digamos la situación y ejemplo los papás están conflictuados los niños pueden hacer cualquiera de estas situaciones porque también los niños buscan si ven a papá y mamá peleando pero el niño se enferma los papás cambian el foco de atención y van y atienden al niño y dejaron de pelear y el niño dice ya no pelean lo logré pero también puede pasar que se separen y él encuentre que la forma de volver a tenerlos juntos es si se enferma porque la mamá o el papá llaman al otro tengo el niño en urgencias y va a urgencias y los hace tener juntos digámoslo así entonces se pueden presentar en ambas situaciones la idea es que si eso se hace claro es poner las situaciones en su lugar y lo que uno espera es que la situación síntoma mejore ¿cierto? ¿Cómo hacer y yo creo que este es como el gran punto para dividir los problemas entre la pareja de los hijos claro decía somos equipo y seguirán siendo nuestros hijos eternamente así no seamos pareja y a veces pareciera muy fácil decirlo ¿no? es que se pare lo que usted tiene con ella y su relación es estrictamente en lo que tenga que ver con los niños pero es difícil hacerlo muy difícil muy difícil ¿cómo hacerlo? o sea es si los papás comprenden que hubo una ruptura de pareja aunque ese sello de ser pareja jamás se borra porque usted puede ser ex marido ex esposa pero en la historia hizo una parte importante en su vida aquí dice Jaime Moreno nuestro director de programación escojan muy bien a sus ex porque son para toda la vida y no olvidarnos que también en muchas ocasiones nos hizo ser feliz el otro y yo lo hice ser feliz y de hecho con ellos hicimos hijos pues los hijos son el producto de algún momento de mucho amor entre los dos ¿cierto? entonces borrar eso eso no borra ni con liquid paper pero la idea es si yo entiendo y ya se hizo un buen proceso lo que sigue es mucho más fácil pero si la actitud ahorita hablaba de actitud en eso la actitud es fundamental si ambos tienen una actitud resiliente de volver la dificultad una oportunidad y volver la adversidad un punto de seguir creciendo y madurando el proceso a seguir es mucho más fácil porque lo que sigue es poder seguir siendo papás porque uno jamás puede así uno regale el hijo ex papás nunca es ni ex hijos no tiene ex hijos ni ex papás ese era hijo mío no ese sellito va hasta la eternidad entonces el punto sería lograr hacer como conciliación para que sea lo que Carolina decía que me parece que es el punto o sea que rico que nos podamos seguir comunicando en función de la crianza y el amor que le tenemos a los hijos ese es ojalá ese es un sueño es un sueño y es un sueño porque en muchos de los casos pasa lo que Caro también mencionó y es que entonces el uno se dedica a envenenarlos diciendo cosas malas de la mamá o manipulando o haciendo los momentos que comparte con él una maravilla a punta de cosas materiales para que el niño siempre los elija como manejar estas situaciones que inevitablemente se dan así yo quiera ceder y ser amiga del padre para en función de la crianza de los hijos pues si el otro no quiere aquí la cosa es muy compleja como manejarlo ya volvemos nos vamos con la frase al corte así es Caro nos da una frase muy bonita en nuestra vida real y tenemos otra muy contundente también mal esposo no es sinónimo de mal padre ahí está la diferencia ya volvemos a paso a paso chau chau Música Mariana, María José y María Paz, ahí comunicándose seguramente al 268-6033 de Paso a Paso para decirnos que estaban sus mamaras y recuerden, pasoapaso.com para que nos envíen sus videos, fotografías, grandes citas y compartamos las alegrías de estos pequeños. Nos quedamos aquí debatiendo sobre este tema que es como tan apasionante y decíamos, claro, la historia de Caro no es el común denominador, ojalá fuera ese, pero eso es muy atípico. Nos decía la doctora, de 10, tres casos son así. Me parece mucho que hay que ir al menos, que hay que ir al menos, que hay uno de pronto entre 100. Evidentemente es muy alto. Y dejamos justamente planteado antes de irnos al corte, cuando uno trata uno de los dos, hombre, mujer, en función de los hijos, de asumirlo con esa madurez, con esa entereza, y vamos a trabajar en equipo por los hijos, pero no hay con quién hacer equipo. Y la disposición del otro lado no se da por ningún momento, por ninguna razón, por ninguna circunstancia. Definitivamente hay un bloqueo y una negación rotunda y se dedican entonces, que es muy frecuente, a envenenar a los hijos en contra del uno o de la otra. Y eso es como se maneja, porque eso es lo que pasa. Sí, así es. O sea, yo diría que lo primero es no perder la esperanza, porque como decíamos que los hijos siguen creciendo y siguen siendo los hijos, puede pasar que más adelante él cambie o ella cambie como de actitud y vea que por el bien de los hijos que ama, buscar ayuda y tener otra actitud más favorable puede ser la solución a mejorar la situación. Eso puede pasar. Pero entonces llega el niño a la casa y dice, mamá, mi papá me dijo que tú eras una bruja. ¿Yo cómo manejo eso? Hay una cosa muy importante y es, decimos que una imagen vale más que mil palabras, ¿cierto? Ahí hay un trabajo muy grande para hacer de parte del opositor, no del que ataca, sino el otro, y es mostrarle con hechos si la mamá es un monstruo o no es un monstruo, ¿cierto? O sea, pero entonces deberíamos preguntarles, mira, ¿tú crees que yo soy una bruja o qué hago? O sea, por ejemplo, pasa un día y la mamá hizo un montón de cosas y luego en la noche decirle, ¿cómo pasaste el día? Entonces, ¿cómo es tu mami? Ellos se van dando cuenta, porque hay otros casos también donde son los niños los que terminan sintiéndose culpables de ese divorcio también, y ahí es otra forma que habrá que buscar de manejarlo. Lo que pasa es que como para el niño es muy importante que papá y mamá estén juntos, ellos en muchas ocasiones van a hacer muchas cosas para tratar de juntarlos, lo que decíamos de la salud, ¿cierto? Enfermarse, que estén juntos el día del cumpleaños. Pero aquí hablamos a propósito de la pregunta de Leo, una vez hicimos un programa de somos pareja antes que papás, y claro, quedó en evidencia que definitivamente un hijo llega y trastoca toda la vida en pareja, decía Caro, aparecen nuevas dinámicas y nuevas configuraciones familiares, y lamentablemente llegamos a la conclusión de que muchas veces la llegada de un hijo causa la ruptura de un matrimonio. Y arrastran con esa culpa el resto de la vida, pero por culpa nuestra. Exacto, porque la idea es, en una vida de pareja, o sea, la vida de pareja empieza en el noviazgo, luego sigue, si la decisión de la vida de pareja, de noviazgo es matrimonio, entonces el noviazgo es como la preparación al matrimonio. Luego sigue la vida de pareja, que de hecho es muy común decir, yo vivo con mi novio y tenemos dos hijos. Cuando usted vive, convive con su novio, ya no es el novio, ya es su pareja, ya no es el novio, es la etapa antes, pero si ya se vive bajo el mismo techo, el concepto cambia. Eso después se pensaría, es el miedo al compromiso, el miedo a que si se le pone otro nombre la relación se me dañe, ¿cierto? Pero si se viven las etapas, o sea, los hijos hacen una crisis, es una crisis vital de desajuste, pero la idea es que la familia tiene que organizarse para seguir siendo pareja y empezar a ser papás. Marta, ¿qué tan sano, qué tan positivo es dejar meter la familia en este cuento? Uno muchas veces dirá, no, la familia a un ladito, yo resuelvo esto con mi pareja, mi expareja y con mis hijos, porque también entran a ahogar los abuelos, los tíos, entonces también mándenme los niños para la abuelita y nosotros resolvemos, o déjenmelos aquí y ustedes agárrense allá como puedan, ¿qué tan sano cómo manejar eso con la familia? Es difícil. ¿Cómo manejar eso con la familia? Ah, sí, es mucho caso. Es muy difícil porque las familias paisas son muy amalgamadas, y uno se casa no solamente con el esposo, se casa con los suegros, con los cuñados, con... Con toda la familia y un poquito más de vecinos. Pero yo conté hace poco acá, ¿no? Que Caro siempre escribe, uno cree que no se casa con la familia hasta que se vuelven los abuelos de los hijos. Claro. Entonces, es difícil que ellos no opinen, pero de ahí a que estén incidiendo, pues que sean como las decisiones tomadas por ellos y nosotros seguidas. O sea, su función es apoyar. Exacto. No opinar. No, o sea, pueden opinar. Ellos opinan, qué tristeza, es que es injusto, mira el niño llorando, eso es opinar. No decidir. Pero las decisiones son de papá y mamá. Ni siquiera los hijos deben decidir en el divorcio, pues tristemente. Papá no se separen, no. O papás, sepárense, que ustedes pelean mucho. La decisión no es de los niños, es de papá y de mamá. Hay esperanzas con un trabajo, un acompañamiento psicológico de reconstruir después de un divorcio una relación. Hay cifras también, hay datos, casos positivos que se desa reconstruyen. Bueno, son muy poquiticos. Desde la teoría se habla de que las relaciones pueden tener como unos periodos en que hay ruptura y se pueden volver como a restablecer o a reestructurar las relaciones, pero no todo es así. Porque nada más rico que una reconciliación, dicen. Claro. Pero lo que decían ahorita, o sea, la idea es no ilusionar a los niños. O sea, los niños ven a los papás saliendo el fin de semana juntos y ellos están esperando a que se den el besito, a que se cojan la mano, ¿cierto? Entonces, de ahí a decirles es que lo vamos a pensar, lo estamos de pronto intentando. Pero anticiparles también, vuelve y juega, funciona muy bien, mira, vamos a salir todos. Y pueden salir, pero no va a pasar nada, vamos a estar en equipo, pero como papá y mamá vamos a seguir separados y listo, los niños ya saben a qué atenerse. Finalmente, hay edades, sin que esto sea una excusa para no dar el paso, un poco más críticas para enfrentar una separación pensando en los niños. Etapas críticas, digamos, la infancia preescolar, es que uno se pone a pensar en etapas, la adolescencia es difícil, ¿cierto? Porque asumen además una postura. Yo diría que es más fácil como en la vida adulta, la etapa más fácil, la vida adulta. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, esperamos haber ayudado un poco, por lo menos generar identificación, que sepan, como decía, nuestra vida real hoy no son ni los primeros ni los últimos y pues más vale una decisión a tiempo. Pensando en ellos, que no hacerlo por pensar en ellos, porque puede resultar peor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Por aquí volveremos a tenerla seguramente, muchos temas que nos interesa tratar juntos, a ustedes los esperamos mañana con un tema de esos. Ay, ay, ay. ¿Qué será, qué será? Aquí estaremos a las dos de la tarde. De comer, de comer, de comer. De comer, de comer, de comer.